El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia Hace dos años el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia viene trabajando en el apoyo a la economía creativa para el sector cultural del departamento. En ese sentido, el balance de gestión del Instituto muestra estrategias y proyectos basados en la economía naranja. El proceso de cualificación iniciado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia ha permitido formar a los artistas en aspectos propios de sus actividades, pero también en estrategias de economía creativa y gestión cultural replicados en nodos subregionales de emprendimiento cultural. Los nodos subregionales son esas donde confluyen el sector privado, el sector público y la academia para apoyar estos emprendimientos, para enseñarles sobre modelo de negocio, sobre portafolios, cómo desarrollar ellos sus portafolios para que puedan vender también sus productos porque digamos que el tema de economía creativa también hay productos, también hay servicios para la venta. Desde el gobierno de Antioquia se ha venido trabajando en la generación de alianzas estratégicas que favorezcan el crecimiento económico de los artistas antioqueños y el fortalecimiento de la industria creativa en el departamento. La provincia de Mendoza en Argentina, que este año visitamos para realizar alianzas con ellos, también estuvimos en Panamá realizando también alianzas en este sentido y en el sentido también de lectura de biblioteca, con ellos miramos la posibilidad de hacer un intercambio en nuestra banda sinfónica departamental y con nuestros escritores. En 2018 se avanzó en la ordenanza 58 que fomenta la economía creativa en Antioquia y que incluye la creación del Consejo Departamental de la Economía Naranja. La Secretaría Técnica, que dependerá del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el sello Antioquia Creativa y otros incentivos y financiamientos para los artistas y gestores culturales.